...a todos los poblanos y empresarios con posibilidad económica a decirle a nuestro sector, esta vez yo invito. Nos preocupa, pero también nos ocupa la situación de los colaboradores que día a día se vuelve más grande. Es por ello que decidimos crear esta iniciativa y consiste en solicitar donativos a las grandes firmas relacionadas con el sector de esta banquero, como son las refresqueras, cervecenas, proveedores y sobre todo también llegar al corazón y a un sitio de nuestros clientes. Y a los poblanos que tengan lo suficiente para poder compartir en esta ocasión y poder sostener a esta base laboral.